Una vez más, el frente de un boliche bailable de aquí de Rosario fue blanco de un ataque a tiros que provocó dos heridos de consideración. Uno de ellos, un pato vica de 34 años que fue alcanzado por un balazo en la región dorsal. En tanto, el agente de la policía de 45 años que se encuentra en disponibilidad resultó herido en el abdomen, internado y recuperándose de una cirugía. La balacera ocurrió en la madrugada de ayer en la puerta de Divina Greta, la cantina de Mendoza y Felipe Moré, en Bar Ascuénaga. Según la información policial, dos hombres a bordo de una moto pasaron por el lugar y sin detener la marcha dispararon.